Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, mientras están conectando, ¿verdad? Quiero desearles un feliz martes. Que disfruten al día, al máximo su día. Y lo más importante, ¿no? Es portarnos bien. Simplemente, si nos portamos bien, decía mi abuelita, nada cuesta y trae mucho provecho. Y pues bueno, ahora que ya están conectados, quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de esos hispanos, ¿no? Que venimos al país y que nunca nos comportamos bien. Que no aprendemos a respetar las leyes, que no aprendemos a hacer las cosas debidamente. Este es el caso de Isidro. Isidro es un señor que se ganó el cariño de la comunidad, de su vecindario. La gente lo veía como una persona normal y de hace un par de años que se mudó. Hasta hace poquito, hasta hace unos meses, cuando empezaron a haber movimientos sospechosos. Muchas llegadas de muchos carros a toda hora del día. La fiesta se alargaba. Las fiestas ya no eran hasta la medianoche, sino que las dos, tres de la madrugada. A veces hasta más tarde. Obviamente, preocupados, los vecinos le pusieron el dedo con la policía. Y la policía consideró que había algo más que investigar. Y pues montaron vigilancia. Esto sirvió porque al final de cuentas, cuando la policía por fin decidió caerle, hacer un operativo y llegarle. Descubrieron que estaban en cuestiones de droga, lo que ellos temían, ¿verdad? Había, encontraron metanfetamina. De hecho, había un laboratorio clandestino, la estaban preparando ya. Esto es extremadamente peligroso porque una mezcla equivocada de estos químicos puede causar una explosión que incluso ocasiona hasta tragedias. Pero lo peor, ¿verdad? Bueno, en realidad no es lo peor, sino para añadir algo malo también. Encontraron muchos gallos atados. Había gallos que los tenían ahí amarrados. Y estos gallos eran precisamente para hacer pelea de gallos. Algo ilegal aquí en Estados Unidos, o por lo menos en la parte sur de Estados Unidos, es ilegal. Pero estas peleas de gallos clandestinas eran para cuestiones de apuestas. Ahí circulaba mucho dinero entre hispanos, ¿no? Obviamente la policía puso a salvo los gallos, arrestó a Isidro, le levantaron cargos criminales de los gravísimos. Y pues ya está tras la rega. Pero, pues lo de Chocho está, ¿no? ¿Quién devuelve todo el mal que tal vez se hizo? Esta casa está muy cerca del aeropuerto, está muy cerca de carreteras principales allá al sur de Atlanta. Entonces es muy fácil que pudieran transitar o mover la droga de un lado para otro de una manera muy diplomática, no muy discreta. Así es que vamos a ver en qué termina. Vamos a esperar la fecha del juicio. Y simultáneamente, a ver, allá en Carolina del Norte, en otra redada, le cayeron a otro hispano. A este tipo sí le encontraron más de un millón de dólares en drogas. También metanfetamina, marihuana, cocaína, armas de fuego, rifles. Este tipo estaba más preparado, hasta le decomisaron dos carros, ¿verdad? Los carros eran robados y las armas también eran robadas. Así es que, bueno. Este sujeto también hispano ya está tras las rejas. Y les decía, en este caso, muchas veces venimos a este país y en lugar de aprender a comportarnos bien, en lugar de decir vamos a conocer las leyes y aprender, como aquel dicho dice, al lugar donde fuere, es lo que viene. No, venimos aquí a hacer desastres, a portarnos mal, a hacer travesuras. Y al final de cuentas, pues la familia es la que termina pagando el precio. Bueno, mi gente, cuídense mucho. Este ha sido mi crónica de este día. Hasta la próxima. Compartan este video, por favor. Aquí está el enlace con las fotografías de estos individuos. Y pues bueno, esperemos que sean los últimos que podamos reportarles, ¿verdad? Cuídense. Hasta pronto. Dios los bendiga.